Lo que parecería ser una simple propiedad con algunas accesorias, resultó ser todo lo contrario, aseguran los vecinos de Granja 57, pues detrás de estas paredes pasó lo inimaginable. Este predio tenía sellos de clausura por parte del gobierno de la Ciudad de México, porque en 2015 este predio había sido una bodega clandestina de huachicol, inclusive hasta hay túneles, o había túneles por ahí que conectaban con otras zonas para estar haciendo tráfico de este combustible. Sin embargo, esto no ha sido todo, pues a cinco años de lo ocurrido, asegura comenzaron con trabajos de construcción, mismos que están afectando las viviendas aledañas. Es del número 57, es decir, a dos predios de donde vivimos nosotros, nos está sacudiendo de tal manera que se mueven cosas, vibran las puertas, vibran los muros, y nosotros como un edificio de 40 años que ya tiene, que ha soportado el terremoto del 85 del 2017, ya tenía un problema de hundimiento preexistente. Sin embargo, ahorita con las vibraciones constantes de todo el día por parte de maquinaria pesada, descarga de materiales que se han presentado en esta obra. Ante la irregularidad con la que dice se está llevando a cabo las cosas, han solicitado en diversas ocasiones apoyo de la Alcaldía Escapotzalco, pero hasta la fecha no hay respuesta. A pesar de que el movimiento de camiones que salen y entran con materiales es muy evidente, pues a todas luces es de que no se están cuidando, pero para nada, de las autoridades. Entonces aquí esto es como un foquito rojo. Nosotros compramos apenas hace tres años y es increíble que lo que es un sueño, el tener un patrimonio propio, tener una estabilidad, una certidumbre de nuestra vivienda, ya se está viendo mervado por las grietas y que no hay quien responda, ni siquiera se sabe quiénes son los encargados de esta obra. Son cerca de 29 departamentos que asegura están en riesgo, por lo que solicitan ayuda. La suspensión inmediata de cualquier tipo de trabajo, que se coloquen sellos para que ya no estén ingresando con material ni maquinaria pesada, todos pedimos transparencia. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda. ¡Gracias!